¡Los rojos! ¡Los doreros! Ves la espada por su barriga, ves como salen, es una pena a mi mismo, es una espada por su barriga Me los cinco, por lo que me pyro el sol inflaje al minuto, es otra vez, se la pierna Lasいるes erro pero no tiene unazelada, y por la fe, acaba llegando a hacer una espada ¡Oh! Gracias, jueves. Gracias, jueves. Por eso que no me gustan las corridas. ¿Por qué te gustan las corridas? ¡Claro! Espera, las corridas te... ¡Qué sé, chicas! ¡Cuida la pierna! ¡Puede que estén tan juntos! No sé, capo, de que hace un intento que tampoco no va a poder. No hace corrida de nada, pero... ¡Vale que lo cornees! ¡Ja! ¡Qué sé! ¡Volvemos con lo cornees! ¡Vamos, date cuenta qué estás haciendo! ¡Y ella! ¡Oy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maten al torero! 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 Otras cosas por las que no me gustan son por estos. ... por dioses... ... que paran meternos cuchillos... ¡Maten al torero! ¡Maten al torero! ¡Maten al torero! ¡Oye! ¡Maten al torero! ¡Qué pasa viejo? ¡Maten al torero! ¡Maten al torero! Acá queríamos que maten al torero, ¡maten al torero! Por acá quieren linchar al torero, no sé, yo me apunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El torero no! ¡Mira, bebé! ¡Madre, como se echa lentamente! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé!